hola mis chicas y chicos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo mis corazones acompáñenos de vacaciones nos vamos unos días de vacaciones nos tomamos unas mini vacaciones son las cuatro y media de la mañana por eso se ve todavía en camino más que llegamos a llenarle el tanque a la troca traía medio tanque y siempre llegamos a esta área para poner tan este poner un poco más de gas y comprar un café y ustedes ya saben bueno pues mis corazones nos vamos a la playa unos días ya saben que no se trata nomás de trabajar y trabajar tenemos que tener tiempo de calidad tiempo de familia y tiempo para nosotros mismos hice un maquillaje rapidito mis corazones bueno pues acompáñenos y nos estamos gracias Gracias por ver el video Mis corazones, espero que disfruten estos videos Acuérdense que no es todo trabajo, trabajo y trabajo Hay que darnos el momento para estar en familia y disfrutar del momento Ok mis corazones, pues aquí vamos a estar unos días Y quiero que lo disfruten igual que nosotros Junto con esta familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mr. Ojeda Quiere unos cagos Para meterse al agua otra vez Pero Quiere unos de esos Porque dice que se le mete La agua está muy salada el día de hoy Chicas Mucha sal tiene El mar Hay veces que sí sabemos que está salada Pero ahora está de más ¿Quieres esos o quieres de los grandes? Pablo, aquí Oh, Dios mío Ese, cómpratelo No lo hemos quedado Make sure you kill the fly Look Mira ¿Quieres uno de estos? Ándale para que juegues con la sand Y luego puedes tomar un net Juan quiere ser niño Juan quiere ser niño Juan quiere ser un bebé Oh, they have bigger Over here Estas son más grandes Vamos a ver qué agarramos, chicas Quiero ser Dios mío Oh, debe ser Pues de resolver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren, está más grande. ¡Suscríbete! 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 te conectas con con el mundo y mírenla se las recomiendo van a aprender bastante de esta película yo cuando la mire dije esto es muy muy importante que lo hagamos de vez en cuando verdad llegamos aquí a la tienda a comprar hielo ya que temprano no nos salimos nos fuimos a comer hielo ya nos anduvimos aquí en las tiendas anduvimos caminando en el lugar turístico le dije a mi esposo vámonos ya en la tarde que baje un poco el sol porque hoy estuvo muy caliente y de por sí que ya ve vamos quemaditos tostaditos y dije no si nos vamos otro ratito pues ya sabes si nos vamos temprano nos vamos a ir bien quemados de aquí y duelen esas quemadas bueno mis corazones espero que hayan disfrutado este vídeo los quiero mucho y cuando regresemos les hago el otro vídeo de sobre guana de la aplicación que estoy esperando era regresar para hacer mi primer en vivo y contarles cómo me fue y mi experiencia mis corazones cierro este vídeo dándole las gracias a todas las personas que me han apoyado y pues nos vemos para la próxima no se te olvide regalarme un like suscribirte al canal si no lo has hecho hasta el día de hoy y activa esa campanita de notificación para que te notifique cada vez que yo bajo un vídeo nos vemos para la próxima